...esa línea del tiempo, pero esa concepción moderna de Korn, a nuestro entender, como síntesis de la filosofía, como pensamiento y como acción, y también de lo individual y de lo colectivo. Creo que esas cosas hoy nos tienen que desafiar a seguir pensándonos y a seguir haciéndonos como sociedad. Después, bueno, se podría hablar, quizás si se da el tiempo, después en el recorrido, en una tonta de preguntas, esta cuestión tan traída y tan llevada al antipositivismo de Alejandro Korn, de la reacción antipositiva. Con la publicación de esas lecciones inéditas uno viene a descubrir que, en realidad, lo que Korn entendía por el positivismo no es lo que nosotros hoy entendemos por el positivismo. Cuando Korn en esas lecciones hace la crítica del positivismo, a Marx y a Nietzsche también se trata de positivistas. Entonces, digamos, hay que también ver cómo los conceptos van evolucionando históricamente. Después voy a contar una historia personal con estos trabajos de investigación de Alejandro Korn, pero bueno, no es lo más importante en este momento, pero sí en la línea de tiempo, que bueno, arranca con el nacimiento, pero a ver también un poco los antecedentes familiares. ¿No? Porque el papá de Alejandro, Carlos Adolfo Korn, era un exiliado político prusiano. En los sucesos de Prusia en 1848, o en el año de las revoluciones en Europa, se niega a reprimir a la clase política. Eso hace que sea exonerado del ejército, huye de Prusia, que es Alemania, va a Suiza, ahí empieza a estudiar medicina. Así que digamos, bueno, paradójico ese recorrido, ¿no? Este generacional, un militar que se transforma en médico, y después este es su hijo médico que se transforma en filósofo. Bueno, la ciudad que hoy lleva el nombre de Alejandro Korn, era un palma de ferroviario en esa época, en el pueblo de San Vicente, que tenía 500 habitantes en 1860. Adolfo Korn va a ser uno de los profesores del desarrollo de ese pueblo. El primer molino harinero va a ser el papá de Escandro Korn. He bautizado en la confesión luterana, siguiendo en las investigaciones, el compañero descubre el matrimonio, me corregirán, si me equivoco no tengo más documentos, pero después cuando Alejandro Korn se casa, lo va a hacer, que se van a radicar en ranchos, en lo que es el Partido General Paz, el matrimonio aparece registrado en la iglesia presbiteriana de Chacombo. Bueno, en esos primeros años, cuando viene a Buenos Aires, primero a hacer sus estudios secundarios, y luego los estudios universitarios de medicina, se ganaba la vida como traductor y colaborador de revistas literarias. O sea que también en ese aspecto de trabajador, de coro, de rescatar. Y después, bueno, en cuanto a la trayectoria política que Carlos Roca ha investigado excesivamente, nos puede parecer a nosotros paradójico ese recorrido de la unión cívica radical al partido conservador y luego al partido que se elige. Pero creo que debemos ponerlo en su contexto, ¿no? Como ven, les dicen que la unión cívica de 1890 y la unión cívica radical como expresión, digamos, de la causa, de los poseídos, un régimen, digamos, podríamos decir, obligárquico. Y cómo Corp ve en ese movimiento que nacía desde una posibilidad. Después va a renunciar a la unión cívica radical cuando, siendo legislador provincial, aquí en la puerta, descubre algunos negociados en la que estaban involucrados, algunos corregionarios suyos, lamentablemente. Y eso le hace renunciar a su obligación. No va a ser la única renuncia a la de Korn. Después vamos a hablar de alguna otra más, digo, porque es un tiempo en que es muy difícil encontrar algún político que renuncie a algo. ¿No? No olvidar que fue elegido intendente municipal de La Plata, Korn, no lo deja asumir porque, bueno, es intervenida en la provincia de Buenos Aires y eso le impide, digamos, a esa municipalidad elegida asumir sus cargos. Ya después en la parte filosófica, el mismo Corp cuenta en sus escritos, por una parte es aleatorio y casual su encuentro con los escritos de Kant, ¿no? El gran filosófico del 18 y principios del 19, pero que, bueno, en su búsqueda también desde su formación como médico, como médico-psiquiatra y como psicólogo. Y en eso también es un pionero porque, y está testimonial y documentado, lo que hoy es el hospital de Alejandro Korn, el señor Romero, se le consideraba un esposo y salvo, poco más o poco menos de una cárcel. Y Korn desarrolla también este, su hermano también médico-pionero en su actividad como médico y como psiquiatra. Es decir, en estas formaciones autoridades, autoridades también decían cosas que no había para contar de esta filosofía en ninguna de las dos o tres universidades argentinas entonces. Pero bueno, es elegido este supuesto de una cárcel, después el que va a ser titular, va a recorrer las distintas disciplinas filosóficas, historia de la filosofía, ética, metafísica. Y también, a partir de su compromiso con la reforma universitaria, postulado y elegido para haberse estudiado en distintos estudios universitarios. Por ejemplo, vicedecano de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Plata. Sin embargo, va a rechazar la candidatura al presidente de la universidad. Otra renuncia de Korn, para recordar. Y después empieza así ya la época clásica, digamos, de la década del 20, la publicación de la libertad creadora. Podríamos mencionar muchos títulos, están ahí en esa línea del tiempo, pero hay una preocupación constante, y a esto me quería focalizar en esta charla, que siempre hay una preocupación por renuncia. Esta es una conversación que siempre tenemos, digamos, en la vigencia, que popular, con su compromiso definitivo con el Partido Socialista, y también en la Nación. Luego les voy a compartir un fragmento de la que acá señala. Simplemente una recorrida por los que nos vemos. En 1922 se escribió un artículo sobre filosofía quechua. ¿Sobre? Filosofía quechua. En un momento en que, digamos, se consideraba que solamente la filosofía era la traducción, digamos, la traducción de Grecia. Y otras investigaciones, eso también, bueno, no veo en mi trabajo, digamos, es su postura respecto de la metafísica, ¿no? En eso, por eso le valió el nombre del filósofo prudente, digamos, en cuanto a las cuestiones metafísicas, en cuanto a la cuestión de Dios, es que no se va a pronunciar públicamente, o no se va a considerar algo reservado a su espera íntima. Pero bueno, traduce Levera, por ejemplo, los sagrados del hinduismo. Entonces, bueno, hay una búsqueda permanente de lo trascendente. Como bien mencionaba Osvaldo, esa búsqueda con Bergson y con Ernesto Croce. Y prácticamente en simultáneo, la axiología, la teoría de los valores, la ética de Alejandro Kohn aparece simultáneamente aquí con los trabajos que en Alemania estaba haciendo Mark Shelley. Y hay una contraposición que hay que hacer. Que bueno, Mark Shelley, el pensador es que, más comprometido con el capitalismo, hace una jerarquía de los valores. Sin embargo, Ford deja acá el espacio a la libertad creadora del hombre entre los campos biológicos, sociales y culturales y culturales. De ahí también yo creo que hay que poner en contexto la crítica que en su momento hace el corso de Marx. Decía antes, lo considera positivismo. Porque solo en la lectura que hace de la obra de Marx que se conocía, y acá recordar este que fue justo el primer traductor español de Marx, era que bueno, solamente los valores económicos. Y aquí, bueno, en este diálogo, en esta interacción, nombrabas a José Ingenieros, creo que decir, el filósofo argentino del siglo XX fue el mejor. Creo que en ese sentido Ingenieros queda, digamos, en esta recreación del positivismo en la Argentina. Y creo que con la creación que asciende. Y por otro lado, en la formación de discípulos, y como para ver, cerrando, quizás por después podemos ver una conversación, puntualmente investigar el legado a través de Francisco Romero, de Eugenio Cucherelli, de Ángel Vasallo también, de un teórico literario y también filósofo de la estética, Enrique Anderson Inver, segundo Trin, en el que va a desarrollar la ética de Corp. Corriano Berini, que después va a tener un protagonismo en el primer Congreso Nacional de Filosofía, de Milosa, del 49, que es una iniciativa del colonismo. Torquia Estrada, que también, bueno, a él le vemos también los legados, digamos, de estos manuscritos inéditos que todavía estaban de Alejandro Corp, que había llegado a sus discípulos, y Hugo Rodríguez Alcárez. Este trabajo, sí, creo que en su momento, la presidenta, lo creo que la dice, y quería hacer un archivo del criterio. Este trabajo que, bueno, también, digamos, personalmente, lo he dado por perdido, y acá le ha habido otra persona, lo he dado por perdido en las inundaciones de 2013, y los compañeros acá de UTAX que mostraron una copia, que empezó a entrevistarlo, a Carlos Roca, que, bueno, existe acá en sus libros, dijo, bueno, sí, charlamos, pero traen un ejemplar, que, bueno, fue el que se salvó acá, que, esperemos, es decir, lo aprueba, comenzar la próxima edición, por la Pancas. Esa es la monografía de la que estábamos hablando, que es en torno a las interpretaciones de Alejandro Corp. Un pasaje que encontré, un libro que ahora les voy a contar, y que me parece, si me permiten, tomarme el trabajo de leerlo, porque creo que es una actualidad, y como tal vez cerrando la charla, a ver quién puede aproximar el año en que Alejandro Corp escribió. El Estado no reconoce en efecto límites a su intervención, intenta prever y prevenir todas las contingencias de la vida. Así se trata de actos públicos o privados. El vasallo de la corona, sabía por imperio de la ley, qué día sabía leer misa, qué libros le era lícito leer, qué traje debía usar, cuál era su asiento en los actos públicos, a qué precio podía comprar o vender, qué jornal o estipendio merecía su trabajo. Para salir de España, o para retornar, necesitaba licencia. Lo mismo que para trasladarse a un punto que había dejado a la mujer en la península, se le embarcaba a cumplir con su deber. Si era funcionario, no podía casarse ni casar a sus hijas, sino con arreglo en las cédulas reales que reanudaban el caso. Hasta el lecho del moribundo llegaba a esta intervención constante y le mandaba a confesar y conmigrar su pena de perder la mente de su vida. El Estado absorbía todo, y a todos anulaba. Con suspicacia mezquina no dejaba lugar ni un esfuerzo ni siquiera un pensamiento espontáneo. Dentro de su sistema no cabía una iniciativa individual ni una acción común. Nadie había de mantener sus fueros propios ante las disposiciones superiores. Y otras huellas ha dejado esta educación secular. Aún persiste el concepto del gobierno providencia. Aún los humildes carecen de la conciencia de sus derechos. Y con instinto gregario, el refrán nacional, califica de ruin la oveja que rompe la vida. Como para ir cerrando esta pequeña charla, que podemos continuar si les parece, les digo el... no sé si les puedo decir el título y viene a la década, si es el 30 o el 20 o anterior. Influencias filosóficas en la revolución nacional. Hay que tener que ver la palabra, pero ¿en qué década pudo haber escrito por los 30 o el 20? Es una obra que se va construyendo largamente. Empieza en 1914 y llega hasta los 3. ¿Esa expresión de cuándo sería? En 1912. En 1912 se veía estas tendencias que, bueno, llegó gracias a Daniel Larriqueta cuando escribió su libro sobre la Argentina imperial y la Argentina renegada, viviendo ese dualismo que tenemos entre lo hispánico, católico, lo que es lo que rinca en el norte, argentino, ¿no? De Córdoba para arriba, y lo ilustrado, lo borbónico, digamos, cómo se les va dando la conformación del ser nacional en esa tensión entre dos visiones del mundo, ¿no? Dos filosofías, digamos así. Bien. Es un poco como para presentar recuerdos, como para decir, como vamos a hablar de Enrique Ureña, que es Ureña, recuerdo que hicimos alumnos del nacional, recordado en estatua, en el patio. Época, digo, para poner en contexto, en 1920 la Universidad de La Plata invita a dar charlas que se hacen en el Salón de Actos de la Universidad de La Plata, también, a la Alejandro Córdoba. Entonces, bueno, rescato eso como la filosofía de pensarnos y de hacernos, de interpensarnos y de interhacernos, una tarea individual y colectiva, y, bueno, retomar este legado, es la invitación a leer, a leer y a releer las obras de corte, empezando quizás por orientar el programa, cúspide, todo el edificio, todo el trabajo, y, ¿por qué no?, leerlas juntos y reconversarlas. Y, bueno, creo que hay muchas cosas que tienen vigencia y que las tenemos que rescatar, digo, como pensador de lo nuestro, de lo nacional. Bueno, muchas gracias.